En el tema central de hoy vamos a completar la cocina que comenzamos a instalar en el programa anterior. Entre otros elementos colocaremos la encimera, la grifería y los electrodomésticos. Bueno, aquí tengo algunas piezas que vamos a emplear hoy. La principal será esta que tengo aquí encima. Esa es la encimera que vamos a colocar. Entonces en nuestra tienda de bricolaje vamos a encontrar una gran variedad de encimeras. En este caso tenemos una de aglomerado, hidrófugo, y está melaminada imitando la pizarra. Entonces tenemos un montón de imitaciones, distintos colores, incluso podemos recurrir a materiales naturales como la madera noble o incluso el granito. Nosotros vamos a emplear este material que se corta muy fácil, se manipula muy fácilmente y además es económico. Colocaremos estas piezas. Antes de hacer, de colocarlas, haremos unos orificios para todo el tema de electrodomésticos, fregaderos, para todo lo que necesitemos. Para el grifo utilizaremos también unos remates. En las partes finales que queden a la vista se colocarán estos remates. Y una vez ya montada la encimera colocaremos los electrodomésticos, es decir, la electrocerámica, el fregadero y remataremos la jugada colocando un copete. Un copete que es un embellecedor que se coloca contra la pared, de esta manera, y que sirve para que el agua no se cuele al interior. Entonces también tendremos una gran variedad de ellos. Elegiremos el que combine con la encimera y con los electrodomésticos que tenemos. Y luego rematamos la jugada colocando un buen focalo. Los módulos llevan sus patitas, cortaremos a medida, cerraremos esa parte para que no se nos cuele el polvo y para que quede un remate perfecto. En primer lugar, cortamos la encimera a medida y hacemos los huecos para la vitrocerámica y el fregadero. A continuación, aplicamos silicona en la parte superior de los módulos inferiores de cocina y fijamos la encimera. Instalamos el extractor, colocamos el horno y fijamos la vitrocerámica. Después de montar el desagüe y el sifón, ponemos tanto la junta de estanqueidad como las grapas en el fregadero y lo encastramos en su correspondiente hueco. Ya podemos insertar el grifo y conectarlo a las tomas de agua. Es el turno del copete. Atornillamos la base y encajamos el embellecedor. Ponemos el zócalo, colocamos las puertas y por último introducimos los cajones. Bueno, nos limpiamos las manos y ya tenemos el trabajo concluido y la cocina lista para el uso. Yo creo que con las pautas que os hemos dado aquí en Bricomanía, nosotros hoy, vosotros en casa seréis capaces de montar una cocina sin ningún problema. Solo tenéis que coger bien las medidas, elegir los módulos, el tipo de color y nada, y a montarla con lo que os hemos enseñado aquí. Y ahora, 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 me he dejado este bote de canela y la verdad es que me transporta, me lleva de viaje, qué gozada. Bueno, es un tema muy importante también en la cocina, tener todo bien ordenadito. Así que amigos, amigas, os dejo y la semana que viene nos volvemos a ver aquí. Tenisita con Bricomanía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!